Flor y Canto presenta Hechos de los Apóstoles Capítulo 9 Parte 3 Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que llevaba ocho años postrado en cama, porque era paralítico, y le dijo Eneas, Jesús, el Mesías, te sana, levántate y arregla tu cama. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región lo vieron sano y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tábita, que hacía muchas obras buenas, pero en esos días se enfermó y murió. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos le pidieron a Pedro que fuera inmediatamente a su ciudad. Pedro fue, y al llegar lo rodearon llorando las viudas a las que Tábita ayudaba. Pedro echó a todos fuera, se arrodilló y oró. Luego le dijo, Tábita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y se las presentó viva. Todos los habitantes se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jafa, en la casa de un tal Simón, que era curtidor. Floricanto Gracias a todos. Sincronización